Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Qué placer enorme volver a estar con ustedes en esta oportunidad a través de Canal 5 de Cable Fácil y nuestra Esquipulas. Queremos contarles que después de una gran algarabía que ustedes ya escucharon en todo Esquipulas, los cohetes, la emoción de la gente y ese recibimiento tan único que se le ha dado a uno de los hombres que está haciendo una de las propuestas con mayor tendencia para ser el próximo presidente. Tenemos en esta oportunidad con nosotros en casa, acá al señor Carlos Pineda. Bienvenido don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué enorme placer recibirlo en Esquipulas, saber que usted vino con una gran algarabía, la gente lo recibió con mucha emoción. ¿Cómo se siente de estar y de ser recibido de esta manera? No, muy contento, gracias. Un poco cansado porque venimos de tres mítines y caravanas en el área del Polochic. Estuvimos increíblemente en Pansós, en La Tinta y en Tucurú y fue algo espectacular. La verdad es que yo, ni yo me lo explico, pero hay una emoción grande por todos lados donde vamos, quieren saludarnos y la gente está poniendo toda su esperanza en nuestro proyecto. ¿Esperaba este recibimiento en Esquipulas? No, fíjate que salimos del aeropuerto, me fueron a recoger parte del equipo, tres vehículos tal vez y cuando sentí yo ya vi un montón de carros y como 50 motos atrás saludándome, saludando a todos los que veníamos ahí. La verdad eso te motiva muchísimo a seguir adelante, pero te crea una gran responsabilidad porque tú te sientes comprometidos con el pueblo. Definitivamente, la algarabía la vimos nosotros a través de redes sociales y creo que la vio todo Guatemala. A nivel nacional es tendencia y sabemos que para ustedes y para el proyecto de Prosperidad Ciudadana es también un motivante para estas próximas elecciones del 2023. Pero empecemos de lleno con parte de esta entrevista que yo sé que la gente la esperaba, yo sé que estaban muy pendientes, semanas atrás se estaba dando a conocer sobre esta entrevista y algo muy importante, la gente quiere conocer quién es Carlos Pineda. Pues increíblemente yo soy un guatemalteco oriental, soy de acá de Zacapa, trabajador y soy empresario, emprendedor, he venido la vida trabajando y dedicándome a los comercios, al negocio, a varias empresas de diferente actividad económica y nunca estuvo en mi plan de vida participar en política. Al igual que todos los guatemaltecos, soy apático a la política, es algo que me ha costado de ligarme de los políticos, pero aquí estoy trabajando. ¿Por qué? Porque anhelo un país para todos, un país de oportunidades. Y después de las tormentas Z y Otas salgo al público, salgo a la vida pública, a través de mis redes sociales, empiezo a crecer, empiezo a motivar a las personas para que seamos mejores cada día, que seamos héroes de cambio. Y así empecé con el tema de la vida pública, hasta que decidí participar, tuve un poco mala, bueno, hasta la fecha, no tengo buena experiencia con políticos, pero al final ahí se van alineando los astros para que podamos hacer la diferencia y recuperar a nuestro país. Me interesa también el que le platiquemos al público cómo son sus raíces, de sus padres, de dónde es originario. Platiquemos un poquito más para ir conociendo más a fondo a don Carlos Vineda. Bueno, miren, yo nací en el hospital de Zacapa, pues obviamente ahí dio a luz mi madre, y luego tuve cinco años viviendo en una aldea de Río Hondo. Me dedicaba yo en ese tiempo, desde los cinco años, a cortar los mangos y a venderlos en un canasto ahí en la casa. Siempre tuve eso, como que mi sangre, el de hacer negocios, el de crear riqueza, el de crear empleos, y es como un país sale adelante, a través de abrirle oportunidades. Yo me di cuenta, nosotros nos mudamos después del terremoto a Puerto Barrios, allá crecimos hasta los 12 años, después me mudé a la capital por cuestiones de estudio y mejorar mi académica, mi instrucción académica, y ya me quedo en Guate. Allá me caso, hice vida, y salí de la universidad, y pues regreso a Izabal a trabajar. En el 95 me meto a estudiar aviación, por el hecho de que me apasionaban un poco los aviones, no pude al principio, me empecé a marear y dije, ¿esto qué pasó? Entonces no pude manejar avión. En el 2001 me meto a estudiar para helicóptero y ese sí pude. Entonces anduve mucho tiempo en helicóptero, y no fue hasta el 2005 que empecé a estudiar para avión, y ahora soy piloto de ambas, de ala fija y ala rotativa. Esto es interesante poder conocer también cuáles son parte de algunos de los oficios que desempeña, pero hay alrededor de don Carlos, hay muchísimos oficios que ha desempeñado, y lo vemos a través de las redes sociales, porque esto es parte de su vida diaria, y es bonito el poder observar cómo un candidato empieza a explorar en todas estas áreas, que también es indispensable. Platíquenos más. Bueno, nada, nosotros tuvimos, yo siempre he dicho que las oportunidades se van cerrando cada vez más, mi padre tuvo más oportunidades, mi abuelo tuvo más oportunidades, y nosotros tenemos menos oportunidades, y creo que los jóvenes de ahora, y mis hijos y mis nietos van a tener menos oportunidades, si no le damos un giro a la administración de nuestro país. Nosotros, mi padre por ejemplo, tuvo la oportunidad de hacer su empresa cuando vinieron las compañías petroleras a perforar en el Petén, y pues ahí empezó él con su transporte, yo fui camionero antes de los 18 años quizás, fui mecánico antes porque crecí entre camiones, a los 14 años yo había desarmado un motor Cummins y lo volví a armar. El tema es que así empezamos nuestra vida, trabajando y estudiando, trabajando y estudiando, superándonos poco a poco, pero lo más importante y la suerte que tuvimos fue que tuvimos acceso al capital. El acceso al capital es importantísimo para que emprender y para poner los negocios, sin dinero no pueden hacer nada, y eso es algo que se nos ha ido cerrando la puerta y el espacio, a los guatemaltecos cada vez más. Parte del plan de gobierno es abrir el acceso al capital para todos los emprendedores. Eso es importante, darle las oportunidades a los ciudadanos guatemaltecos para que puedan desarrollar en su propia casa, en su propio país, esas oportunidades que tanto esperamos. ¿Por qué iniciarse en la política? ¿Qué le llama la atención el poderse involucrar en estos proyectos? Que sabemos que son centenares de ciudadanos los que, algunos van a estar de acuerdo, otros no, es quedar bien con todos, es muy difícil, pero un ciudadano a veces toma esas decisiones por alguna razón. ¿Cuál fue la razón de don Carlos Pineda? Fíjate que, y no me dejarán mentir, aquí en la colonia, en la parte de la pista, aquí en Esquipulas, vive muchísima gente y ahora, pues yo no sabía, me saludaron, que son de allá del área de Morales, del área de Los Amates, todo el área de Izabal. Pues yo decido participar en política, no, decido salir al público y empezar a influenciar después de la tormenta ETA, cuando me vi atrapado en una inundación como sin precedentes y la gente estaba desesperadísima arriba de los techos de las casas. Ahí fue donde empecé, agarré el helicóptero y empecé a volar bajito sobre el banano y el techo arriba bien cerrado, es algo bien peligroso, pero empezamos a sacar un viaje, dos viajes, tres viajes, cuando sentí, me dio las seis de la tarde sacando gente, yo cansadísimo y yo decía, ¿dónde viene la ayuda? Yo, según yo, iban a llegar toda la fuerza aérea y todo, nada, ni se decía nada en las noticias y nosotros bajo el agua, o sea, inundados arriba, en las partes altas. Entonces empecé a llamar a amigos, muchas pidan ayuda y así cuando sentí, ya logré armar un equipo más grande de trabajo, logramos rescatar 3.700 personas y yo dije, esto está mal. Si ni en tiempos de crisis, el Estado, con red, ejército, ¿qué pasa con esa reacción inmediata por nuestros ciudadanos? Vivimos en un abandono total, pero al final yo llorando, obviamente estás viendo tus fincas destruidas ahí, yo llorando, cansadísimo, dije, bueno señor, si vine, ya cumplí 50 años y si vine a la tierra para hacer mi obra, yo ya la hice y ya cumplí. Y ahí está, tranquilo, ya mi conciencia, ahí me guardan mi casita en el cielo, dije yo y vámonos. ¿Qué pasó? En la noche despierto y me dice, no, te falta mucho por hacer. ¿Yo qué es esto? Y te falta mucho por hacer, pero ¿cómo? ¿Y qué más puedo hacer? Y empecé a motivar a las personas, empecé a armar grupos, pensé que pude haber armado un grupo de personas selectas para que participaran, me fue imposible. La gente no se quiere meter a política y no por entrada política, no quiere participar en la administración pública del país. Y entonces, ya, bueno, la historia larga a través de uno, dos, tres partidos, conociendo a los políticos por ahí, hasta que al final me monté en el vehículo y nadie pensó que me fueran a inscribir. Fue un milagro tras milagro, milagro tras milagro y aquí estoy, me intentaron votar los políticos viejos, tradicionales, que tienen dos, tres, cuatro veces de estar metidos en el gobierno, que han sido diputados por todo el tiempo, porque solo los políticos reciclados encontramos en Guatemala, no se la vinieron, no la vinieron venir, no la vieron venir, esa es la palabra. Les caí de sorpresa y ahora me tienen en la mira todos y atacándome con misiles, con bombas atómicas y de todo, ya desesperado y aburrido de la política. Pero eso es bueno, en cierta parte, eso es bueno también para los candidatos a la presidencia, porque da una sensación de que sí está la presencia de su persona en esta contienda electoral. Vamos a ir, tenemos interacción con nuestro público en esta oportunidad, recuerden que estamos transmitiendo esta entrevista a través de Canal 5, Cable Fácil Digital y Nuestra Esquipulas. El público también quiere acercarse a Don Carlos Pineda, ya vimos la aglomeración de personas desde su recibimiento, ese recorrido por las diferentes calles y avenidas de Esquipulas, pero vamos a ver qué dice el público a través de las redes sociales. Vamos, Jonathan nos dice, Jonathan Manuel Alvarado, presidente, Don Pineda, René Pérez, bienvenido Don Carlos, futuro presidente, cuenta con mi apoyo y el de toda mi familia. Vamos a ir con más de los comentarios que nos están llegando, recuerden a todos nuestros amigos televidentes pueden hacer también sus preguntas para Don Carlos Pineda. Esta es la oportunidad que estaban esperando, si querían conocer un poco más de cerca a Don Carlos, este es el momento. Nuestro futuro presidente, primero Dios, Don Chico, también está enviando las buenas vibras para Don Carlos Pineda en esta oportunidad. ¿Qué le podemos decir a este público que también está pendiente a través de las redes sociales? Pues muchas gracias, miren, yo los invito, en Guatemala el 50 o 55% nunca ha votado. Siempre hay un abstenimiento grande en Guatemala, ¿por qué? Porque esa gente dice, me da lo mismo, gane quien gane, y no es así. No pueden estar ustedes escépticos al futuro de su país. Esa gente es la que yo quiero motivar a que ahora sí yo puedo hacer la diferencia si ustedes me apoyan. Hay que analizar a los candidatos a todo nivel, alcaldías, diputados, presidentes, de qué viven, a qué se dedican, cuál es su trayectoria de vida. Y si un candidato vive de la política, va a seguir viviendo de la política. Un carpintero vive de la carpintería, de la madera, un político vive de la política. Y entonces su prioridad es tener más ingresos de la política. Ese ha sido el problema en Guatemala. Yo prometo y prometido que no voy a vivir de la política. No me interesa el dinero, no me metí por dinero a esto. Me metí para hacer una diferencia, para rescatar a este país. Y he estudiado muchísimo, me he preparado. Me han subestimado los, incluso hasta los entrevistadores. Creyeron que yo solo me dedicaba a crear vacas. Con eso les digo todos. Que yo solo me dedicaba a la agricultura y al campo. Lo dijeron muchos, yo me acuerdo. Pero no saben que yo me preparé y aquí estoy listo para enfrentar un nuevo desafío en mi vida. Y siempre he sido exitoso en lo que hago. Yo soy perfeccionista, creo mucho en la expertiz. Y creo mucho en arreglar los procesos para que todo funcione mejor. Y es lo que hay que ir a hacer al Estado. Hay que ir a trabajar con transparencia, con el pueblo, juntos. Para demostrar a toda esa clase política que por 36 años se han encargado de destruir el país. Cómo Guatemala sí puede salir del subdesarrollo. Tenemos más comentarios, Juan Carlos. Saludos desde Atlanta. Los que estamos en Estados Unidos, ¿qué beneficios podemos tener si usted queda de presidente, don Carlos? Bueno, lo he dicho muchas veces. Los guatemaltecos, que son más de 3 millones que están en Estados Unidos y Canadá. También son guatemaltecos. Y también son de este país. Y aquí los queremos recibir de vuelta con las manos abiertas. Además, para ustedes también hay acceso al capital, acceso al emprendimiento. Y ya que puedan optar a un crédito, Guatemala va a ser garante para que instituciones financieras de esos países desarrollados puedan darle sus créditos para su vivienda y para lo que ustedes necesiten, para que ustedes salgan adelante allá también. Vamos a dignificarlo muchísimo. Además, que vamos a automatizar todos los trámites para que desde la computadora tengan su pasaporte, su DPI, su licencia y todos los documentos de acá de Guatemala. Esta es parte de la interacción que tiene el público que está viendo esta entrevista a través de Canal 5 de Cable Fácil. Estamos a las 7 de la noche con exactamente 23 minutos totalmente en vivo desde el estudio de Canal 5 de Cable Fácil. Don Carlos Pineda, hay una pregunta que los guatemaltecos se hacen. Todo el pueblo siempre tiene esa duda. ¿De dónde sale el financiamiento de su partido político, de su campaña electoral? Mira, lo que sucede es que en las campañas electorales gastan muchísimo dinero los políticos porque empiezan lo primero. Y yo me recuerdo en la madrugada, no, a las 12 de la noche del 26 de marzo, estaban tapizando de vallas toda la ciudad. Tú miras vallas de los partidos tradicionales antiguos en Guatemala. Enormes, vallas que valen 1.500, 2.000 dólares mensuales, pero cantidad. Ese es el primer gasto grande que tienen los políticos. El segundo gasto grande que tienen es en los acarreados, lo he explicado. Van y hacen unos mítines y gastan un montón de dinero en llevar a gente pagándoles. De veras, cada mítin cuesta 500.000, 600.000 quetzales. Yo no, yo aquí a Esquipulas vine solito en mi propio avión. No más que le echar combustible y vamos a pasear a Esquipulas. Y si no hay pista, me voy en el helicóptero. Pero si hay pista, prefiero andar en el avión porque es más barato. Entonces yo no ando gastando esas fortunas de dinero porque mi comunicación, además que compran medios también, páginas locales. Los políticos compran medios y entonces tergiversan la información. ¿Qué hice yo? Aprovechar las redes sociales para llevar el mensaje a toda Guatemala. El mensaje de verdad que estamos a punto de recuperar nuestro país y empezar a activar una economía y vamos a sobresalir sobre el resto del mundo. Al fin Guatemala se va a dignificar, que por cierto, es una función del presidente constitucional dignificar al país internacionalmente y jamás nadie lo ha cumplido. Dentro de su plan de gobierno, ¿cuáles son los principales ejes que se están manejando? Sabemos que Guatemala está necesitada prácticamente en todas... Hay que reconstruirla. Desde cero. Después de la pandemia, quedamos totalmente en el abandono y destruidos. Destruidos. ¿Cuáles son sus propuestas? Bueno, mira, igual que en las empresas, y que yo soy experto en eso, de llegar a una empresa, corregir, enmendar y cambiar el rumbo, y hay que evitar la fuga de capital. O sea, el robo. El robo que hay en cada operación del Estado, para que el dinero alcance. Entonces, nosotros analizamos la contabilidad del Estado y dijimos, ¿qué podemos hacer y qué no? ¿Qué debemos hacer? Tú sabes que un presidente va a ir a gerenciar el país y le dan los estatutos y las leyes, en este caso, para poderlo hacer. Yo no puedo hacer ocurrentemente decirle, miren, le voy a dar cinco mil que sales a Guatemala, porque para empezar, no se me permite en ley. Tendría que hacer una ley el Congreso que no la va a hacer, porque ahorita no queda ni una aplanadora, ¿verdad? Y el Congreso no se mueve tan bien si no le conviene. Entonces, empezamos a hacer las cosas que sí podemos hacer, sin ocurrencias. Tenemos que dar buena salud, buena seguridad, buena educación. Y bajo esos ejes, empezamos a priorizar el gasto y el presupuesto para poder modernizar los tres sistemas, el de salud, el de seguridad y el de educación. Y ahí está en el plan de trabajo. Vamos a modernizar las escuelas, vamos a ampliar la jornada hasta las cuatro de la tarde para que las madres puedan también generar y empezar a moverse, capacitarse y trabajar y a cuidarle a sus niños, a crear esas guarderías por todos lados, porque la mujer es importante. Miren ustedes, yo empecé a darme cuenta del papel de la mujer a cada reunión que iba. Solo las mujeres estaban presentes. Mujeres, mujeres del hombre, como que le vale madre, pero las mujeres, importantísimo su papel. Entonces, vamos a empoderar a la mujer. Vamos a hacerla una mujer útil, que ella se sienta capaz, que sobresalga, regresarle ese orgullo. Feminismo no, ¿verdad? Pero por ahí va la cosa. Entonces, vamos a, en las jornadas de, digamos, doce, una a cuatro de la tarde, vamos a reforzar la escolaridad de nuestros hijos, a darles arte, cultura, deporte, y vamos a contratar, poder contratar más maestros para que empiecen a trabajar en esa jornada. También vamos a subir el techo de jubilación para que se jubilen todos los maestros, que hay un montón de maestros que no se quieren jubilar porque se van sin un sueldo para poder vivir. Y hay muchos que ya les toca jubilarse. Y la gente tiene derecho a descansar también y a retirarse, a un retiro digno. Y eso le abre la oportunidad para contratar muchísimos más maestros. Y así, vamos a invertirle dinero a la educación, pero sobre todo lo vamos a hacer de una forma descentralizada, sistemática. ¿Qué es eso? Por ejemplo, Esquipulas quiere entrar al régimen de la descentralización sistemática en educación. El gobierno central, cada partida del Estado, hay una asignación presupuestaria para educación para este lugar, para Esquipulas. Agarramos todo ese dinero y un poco más y se lo damos para que sea administrado por la Corporación Municipal, pero junto con los padres de familia y los maestros que van a ser de aquí. Porque los maestros ahorita tal vez están dando clases en Esquipulas, pero son de Huehuetenango. Entonces, él requiere más gastos y todo. Hay que crear una economía local. Y se puede hacer. Queremos darles desayuno y almuerzo a nuestros hijos. La Constitución nos obliga a apoyar a los menores de edad hasta sacarlos adelante. ¿Y saben qué? Ese va a ser en 20 años un país distinto. Porque entonces los niños van a salir bien preparados para poder enfrentar los desafíos que les toquen ese tiempo. Ese es en educación. Descentralización sistemática. No general, porque hay municipalidades que no pueden, no tienen la capacidad. Mientras los capacitamos y los entrenamos, vamos a empezar con los que sí estén listos. Y el techo presupuestario, pues obviamente también no es el mismo para todas las municipalidades. No, depende del tamaño del municipio. Otro de los, el tema de, ya hablamos del sector educación, del sector salud, que también es otro de los ejes principales de este país. Mira, la salud es exactamente lo mismo. Acá, en el interior de la República, los puestos de salud, los centros de salud, también los que ya tienen una atención permanente, y los que tienen maternidad. Esos son los puestos inmediatos que encuentra la población en los municipios. Muchas veces hay hospitales, otras veces no hay. Pero esos también se los vamos a entregar a la municipalidad, con todo y presupuesto, para que sean administrados por ellos. Queremos remodelamientos, queremos una ambulancia en cada uno de los centros de puestos de salud, enfermera y un médico. ¿Qué conseguimos con eso? Primero, hay, creo que hay mil quinientos puestos y centros de salud. Le damos trabajo a más médicos, a más enfermeras. Es todo, invertirle sanamente y con transparencia, sin que se roben el dinero, porque si no, no les va a alcanzar. El dinero nos puede alcanzar para salir adelante, y vamos a generar más ingresos para el Estado, pero a través de empezar a hacer las cosas correctas. Estamos hablando de estos ejes principales, ya hablamos en tema de educación, hablamos ya en tema de salud. Voy a ir a las siguientes preguntas, pero sí, seguimos platicando respecto a estos temas tan importantes y a este plan de gobierno tan especial que se tiene de la mano, que nos está platicando hoy don Carlos Pineda. Vamos ahora, ¿a qué dice el público a través de las redes sociales? En estos instantes vamos a ver todos los mensajes que nos están llegando, gracias de hecho a todos nuestros amigos televidentes que están enviando sus mensajes y que están siendo parte esencial de esta entrevista. Vamos, dice Kenneth Machorro, don Carlos Pineda, ¿en su gobierno tiene visión en hacer una ciudad de la industria para que nuestros productos puedan salir de nuestra Guatemala? Fíjate que eran tres ciudades, una en el sur, otra en el progreso, en el área de San Agustín, a Casahuatlán, o el rancho por ahí, y otra en occidente, en un triángulo que se forma. Lo que pasa es que como yo vuelo mucho al país, yo ya casi me lo tengo en la mente, cada montaña, cada valle y cómo poder hacer esa conectividad para crear más desarrollo y a través de más industria. De la mano de eso, yo también estoy pactando ya, porque tengo acceso a platicar con empresarios grandes de Guatemala, textileros, maquiladores, maquila ligera, y ellos se están comprometiendo conmigo, porque ellos tienen mucha demanda, pero el gobierno o el Estado no les da las condiciones para poder invertir, dándole esas condiciones que son bien sencillas. Miren, yo como transportista que soy, conozco los trámites engorrosos que hay para importar y exportar, y eso se eleva en los costos de transacción, y por eso a ellos no les gusta invertir en Guatemala. Eso con un plumazo, con un plumazo se arregla. Se quitan las rampas de revisión de puertos, se quita el semáforo rojo de puertos, se quita la discrecionalidad del vista de aduana para que no te saca tu mercadería si tú no le das una mordida, se automatiza todos los trámites del Estado, y así las empresas van a invertir. Ya se comprometieron conmigo y se los digo al aire, porque ellos saben que es cierto, y lo estamos haciendo, para que pongan fábricas en esas ciudades industriales que vamos a hacer. Pero hoy descubrí una cuarta ciudad. Acabo de venir volando del Polochic, pasé encima de Jocotán y vi el Valle de Jocotán. Hay un río enorme. Lo que hay que hacer es hacer una carretera para poder conectar ese Valle de Jocotán a la carretera del Atlántico y al puerto, obviamente al puerto, y también podemos hacer una ciudad industrial ahí. Hay mucha mano de obra. Y otra, oigan, en el Polochic, ya descubrí también cómo hacerlo, hablé con los finqueros que tienen privada la carretera grande ahí, están dispuestos a que podamos hacer la pública autopista para poder conectarnos al puerto. Para que tú puedas desarrollar industria en un lugar, tienes que tener entrada y salida al puerto, eso es todo. Y esto sin duda va a generar oportunidad de empleo para todos los guatemaltecos. Méndez, Angelito, dice, ¿qué plan tiene para la seguridad de cada guatemalteco y para poder erradicar desde el primer día de su gobierno a los mareros y pandilleros en todo el país? Que esto es parte también de su plan de gobierno y dentro de los ejes que estábamos platicando anteriormente. Sí, miren, el plan de seguridad es exquisito, es excelente. Vamos a, como la transparencia y el gobierno abierto es lo que nos va a caracterizar. Cada acción del Estado tiene que ser transmitida en vivo o tiene que ser grabada, abierta a los medios de comunicación. Nosotros tenemos la cámara pectoral para la policía porque ahora te para un policía y no sabes si es bueno o malo. Hay de los dos. Y entonces con la cámara le va a dar seguridad al policía por si hay alguien haciendo un delito no pueda ofrecerle una mordida o también le da seguridad al ciudadano de saber que el policía está transmitiendo de una vez a la nube la interacción con él. La cámara pectoral viene, se va a hacer una cooperación con la policía privada que son 200 mil ojos más en las calles para que podamos coordinación con la PNC y poder erradicar y prevenir el delito en las calles. Ahora, les voy a decir algo y en base a experiencia, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, la DIJICRI, la DIJISI y todas las instituciones de investigación ya tienen identificadas a todas las células de delincuencia, a todas las células de mareros, ya saben quiénes son las cabezas. Todo lo tienen. ¿Por qué no actúan? Porque no tienen el apoyo del organismo judicial. Ese es el problema en Guatemala. Erradicar la delincuencia es bien sencillo, es fácil. Lo que se necesita es la ley para poder hacerlo. ¿Y por qué no lo hacen? Y es increíble, es increíble, esto da pánico, o sea, a mí se me enchina la ley y me da miedo porque los políticos pactan con el crimen organizado. ¿Sabías eso? Los políticos en su afán de hacer dinero y de ganar y de hacer una campaña millonaria para comprar el voto, pactan con el crimen organizado y por eso es que no los toca. Seguimos con más de los comentarios en esta oportunidad. Está viendo Canal 5, Cable Fácil y Nuestra Esquipula, donde en estos instantes estamos transmitiendo esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por tener esa interacción con nosotros. Vamos con más de lo que dice el público a través de esta pantalla digital que tenemos. La interacción del público es importante, lo mencionábamos desde el inicio de esta entrevista. Queremos que sean ustedes los que le pregunten a don Carlos porque recuerden que él hace su visita para que ustedes también puedan conocerlo más de cerca. Don Midas dice ¿Quiénes son sus candidatos alcalde y diputados por Chiquimula? Don Carlos, disculpe. Ahora ya sé porque le dicen parece sombrerito de Esquipulas, lleno de babosada. Bueno, miren. Es algo que nos caracteriza. Sí. ¿Qué pasa? Como yo no tengo un partido político, ¿verdad, muchachos? Yo estoy postulado por el lápiz Prosperidad Ciudadana para el que pido el apoyo desde ya. No teníamos una estructura muy fuerte. En Chiquimula una amiga mía que se llama Shenny Guerra es una persona súper trabajadora, súper fiel, súper honrada de lo mejor que hay. Lo que pasa es que no sé si la van a apoyar porque ustedes depende de ustedes si quieren apoyar a la gente nueva metiéndose a política. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Empezar a cambiar la clase política que nos ha venido administrando. Es lo único que tengo en Chiquimula la candidata de diputada una casilla nada más y es Shenny Guerra y espero que entre al Congreso para que me pueda apoyar al 100% para poder hacer la diferencia en Guatemala. William Peralta España Esquipulas tiene dos grandes ingresos de dinero en el área urbana vive del turismo y en el área rural de ganadería y de banano y sobre todo de café. En este último la capicultura está abandonada y solo en Esquipulas en cinco meses se mueve más de dos mil millones de quexales que se divide solo en intermediarios y no en los caficultores. ¿Qué propuestas tiene para los caficultores que toda la vida el gobierno siempre los olvida? Esa es bien sencilla. En el tratado de libre comercio con México se le quitó la arancel a la exportación de café en oro o sea en el grano pero se le puso el 40% de impuestos al café tostado y molido. Lo importante de las exportaciones es darle un valor agregado a nuestros productos. Yo ya lo sé tenemos una asociación Gana Café que no nos apoya mucho al pequeño productor entonces lo que vamos a hacer es darle un valor agregado al café y conseguir el mercado internacional para que pueda ser exportado. Ya tengo pláticas también porque yo cuando ofrezco algo es porque sí sé cómo hacerlo y lo voy a ir a cumplir. No hablo por hablar. Miren ya tengo pláticas con un país muy grande que nos va a comprar todo el café tostado y molido con un valor agregado a los pequeños agricultores. ¿Por qué a los pequeños? Porque los grandes ya tienen la vida resuelta pero también van a sentirse beneficiados con este tema pero los pequeños agricultores es precisamente a los que le tenemos que inyectar capital de trabajo tecnología y tecnificación industrialización y el mercado para que puedan hacer dinero del café pero no solo esquipulas es que ustedes vieran toda la región de la boca costa la región de Jalapa Santa Rosa de Jutiapa también en una parte y toda la región de Huehuetenango San Marcos el país entero está lleno de café si nosotros logramos levantar una exportación y un mercado importante industrializado de café que ya sé cómo hacerlo lo vamos a lograr entonces el país va a salir solito solito van a empezar a ganar dinero a crear economía y de eso se trata también está el proyecto del café Chapin ya tenemos unos guatemaltecos que lo empezaron en Nueva York vamos a copiar el sistema de Colombia de café Juan Valdés que ellos empezaron a hacer competencia de Starbucks poniendo cafés y hay un sistema para hacerlo hay apertura en países grandes que nos pueden poner y olvídate no nos va a alcanzar el café y ustedes saben que el café de Guatemala es mejor que el de Colombia es increíble que por mala propaganda o porque ellos tengan más publicidad la gente conozca el café colombiano pero no el guatemalteco un mal trabajo de los consulados en el exterior nosotros si vamos a poner a trabajar a los consulados en el exterior a través de sus agregados comerciales para que puedan conseguir mercado a todos nuestros productos y empecemos a salir de la escasez Don Midas pregunta ¿qué piensa hacer Don Carlos con el transporte pesado que causa accidentes? ¿les van a poner seguro sí o no? y es parte de si lo apoya o no Don Carlos nosotros tenemos transporte pesados y todos nuestros camiones tienen seguro a terceros todos es importantísimo que todos los vehículos de transporte de todo tipo de pasajeros de carga de combustibles tengan una responsabilidad civil para poder cubrir cualquier accidente ahora ¿por qué hay accidentes? porque no hay carreteras eso es todo porque hay que ampliar las carreteras la carretera del Atlántico que es la que provoca más accidentes la vamos a hacer de cuatro vías de Puerto Barrios al rancho así como va del rancho para Guatemala sea con ayuda internacional o con recursos propios pero eso es prioridad tenemos que ampliar esa carretera es importantísimo además de empezar a recuperar imagínense que ustedes yo no sé tú eres un joven pero ustedes saben que el tren pasaba por aquí teníamos toda la ruta de todos los países desarrollados le apuestan al ferrocarril el ferrocarril es el transporte más barato que hay lastimosamente los políticos hasta arruinaron con esa con esa propuesta vendieron algunas piezas no bien mira te cuento pero ¿cómo lo podemos hacer? yo me quedé pensando bueno eso es muy caro y Guatemala no tiene plata para hacerlo endeudarlo ya no queremos ¿cómo lo hacemos? bien sencillo hagamos todos los guatemaltecos lo que pasa es que los políticos vienen y los negocios los hacen bajo la mesa pero ¿qué pasa si FEGUA empieza a accionar a invertir y que todos podamos comprar acciones para poder recuperar aunque sea poco a poco con secciones nuestro ferrocarril eso nos va a desahogar nuestras carreteras lo que no tienen idea es un sueño si lo quieren ver así es posible yo sé que sí pero no lo ofrezco ¿por qué no lo ofrezco? porque la gente lo puede ver como algo inalcanzable como en Guatemala hemos perdido la capacidad de soñar en serio pero yo soy muy soñador y cada sueño que a mí se me viene se me hace realidad y al rato lo podemos lograr tenemos más preguntas Juan Carlos dice Don Carlos usted sabe que Esquipulas pues es uno de los municipios bastante valorados a nivel nacional muchos turistas nos visitan pero no tenemos hospital ¿qué pasa con esto? pues hay que construir un hospital así de simple en primera mano vamos a recuperar toda nuestra atención médica primaria ahí se acuerda que son cuatro años muchachos cuatro años ahí yo para hacer una casa en el puerto que tengo pues tiene algo bonito tamaño me tomé cuatro años de hacerle imagínate reconstruir un país necesito activar a toda la economía y a toda la gente para que podamos activarlo si no hay hospital a mí se me ocurrió el otro día pedir mucha ayuda internacional por ejemplo en El Salvador los hospitales y muchas obras grandes que está haciendo el presidente son donaciones ¿aquí qué pasa? que para recibir una donación del extranjero él la tiene que autorizar o ampliar el techo presupuestario del congreso y muchas veces no lo hacen por eso es que no vienen donaciones a Guatemala pero podemos trabajar con la corporación municipal porque si la corporación municipal logra ampliar su techo presupuestario sí puede recibir una donación el problema es que el hospital se queda en el municipio administrado por el municipio y habría que asignarle más recursos en salud para que pueda manejar el hospital ¿se puede hacer? lo podemos hacer si el congreso quiere colaborar trabajamos con el congreso y si no trabajamos con las corporaciones municipales que se quieran unir al proyecto del desarrollo Plan Pineda seguimos con más de las interacciones a través de redes sociales muchísimas gracias a ustedes televidentes por estar enviando la opinión y las preguntas en esta oportunidad Vero Moscoso nos dice ¿cuál será la apuesta de su gobierno para mejorar la comercialización de los productos de pequeños productores y artesanos? ya que los gobiernos pasados y actuales dicen que apoyan pero lo único que hacen es pagar planillas de gente común a ellos para disque capacitar a los emprendedores y en ningún momento llega la ayuda que sirva para levantar la economía de emprendedores y pequeños productores gracias y muchas bendiciones miren yo siempre he dicho que voy a volver a los campesinos y pequeños agricultores en empresarios agrícolas ahí miren mis videos síganme en las redes iguales con los artesanos a los artesanos hay que volverlos industriales y lo importante para eso es que necesitan es capital tecnificación o maquinaria o mecanización y necesitan el mercado tal vez ustedes ya saben producir pero necesitan el mercado y el mercado que mejor paga nuestros productos es el internacional entonces ya les dije que vamos a usar a nuestros agregados comerciales de los consulados para que empiecen a colocar nuestros productos en el extranjero una vez me recuerdo que un amigo mío le decidió exportar agua pura así agua pura china entonces él vino hizo los contactos ya tenía los permisos licencias sanitarias toda la burocracia del estado y vino china y le pidió ok mandame 400 contenedores de agua no pudo él abastecer el mercado y obviamente esos pedidos son muy grandes entonces nosotros tenemos que empezar a producir más para poder exportar salva ramírez don carlos saludos desde santiago atitlán sololá en su plan de gobierno cómo puede impulsar el turismo ya que actualmente tenemos la dependencia del INGUAT pero sólo están de brazos cruzados sólo con darle una idea de la inversión millonaria que realizaron del logotipo no lo veo como un aprovechamiento beneficio para la población guatemalteca cuáles son sus planes en relación a este tema de turismo para crear turismo hay que hacer turismo y para hacer turismo hay que darle una facilidad al turista para que pueda llegar a los lugares turísticos y para eso hay que arreglar la infraestructura del país hay que hacer parqueos hay que hacer zonas hoteleras y un montón de inversión yo pienso liquidar el INGUAT y crear la secretaría de turismo de la presidencia a través de ahí para tener un mejor control y tener el presupuesto para poder crear turismo y esa secretaría junto con las otras secretarías y los ministerios ya se pueden poner de acuerdo para trabajar en arreglar la infraestructura vial carreteras a los lugares turísticos ustedes saben que en el extranjero en Europa y les voy a contar esto y de primera mano Guatemala es conocida por tres puntos turísticos importantísimos sólo por tres y tenemos muchísimos Antigua Guatemala Semuc Champey y el lago de Atitlán eso es todo lo que conocen en el extranjero de Guatemala volvemos al mal trabajo de los consulados internacionales y las embajadas internacionales en no promover nuestro turismo pero ¿por qué sólo eso? llegar a Semuc Champey es bien difícil hay 11 kilómetros no es mucho malísimos que sólo 4x4 llegan y es un lugar precioso yo ya estuve ahí lo he volado y es fácil arreglemos esa carretera hagamos un buen parqueo y que la gente pueda acceder fácilmente y primeramente hay que dar seguridad el turista no viene porque nosotros estamos tachados como un país inseguro eso hay que cambiarlo esto es parte de las preguntas que está haciendo el público a través de las redes sociales nosotros queremos que sean ustedes también los que sigan enviando estos mensajes y cuáles son sus interrogantes para don Carlos Pineda vamos con esta otra dice don Carlos Guatemala es un país con el mayor número de emprendedores y comercios pequeños a nivel centroamericano ¿cómo nos apoyaría en tema a los que deseamos colocar un local físico y lamentablemente no podemos tener o no lo podemos tener por tema de extorsiones e inseguridad sabemos que por ejemplo en la ciudad capital esto es terrible con la seguridad y ya también a nivel departamental y a nivel de los municipios también se está dando esta problemática ¿cuál es su plan? ¿cuál es la respuesta para este público? ok el tema es resolver las extorsiones hice un video ahí en la tienda el otro día miren ustedes es bien sencillo ya les dije que la policía ya sabe cómo hacerlo solo tenemos que buscar a los jueces sanos los jueces que tengan la valentía de poder actuar y ordenar y ordenar a que el MP y la policía puedan actuar hay que tomar las cárceles hay que pero es que volvemos a lo mismo a mí me da mucha pena hablar de esto trato de no incomodarme porque ya me dijeron que estoy enojado pero no es que estoy enojado es que me indigna saber cuando ya me entero cómo es que funcionan las cosas las cárceles de la talacha y de toda la corrupción que hay en cárceles sabías que hay políticos que viven de eso hay diputados que reciben dinero de la talacha de las cárceles hay ministros que reciben dinero de eso hay presidentes que reciben dinero de eso es increíble entonces primero tenemos que limpiar la casa cuando la cabeza es sana el cuerpo es sano si el presidente es honorable y con temor de Dios yo estoy seguro que se puede arreglar todo para abajo tomamos las cárceles ponemos los bloqueadores de señal ya no entran teléfonos ya no salen instrucciones de ahí porque al final el pandillero es un militante que obedece órdenes y a esos pandilleros hay que ponerlos a producir también aunque no me lo crean esos pandilleros hay que meterlos al sistema económico para que empiecen a trabajar y a ganarse su sustento ya sea que estén presos o estén afuera pero van a trabajar para producir en el país ¿podría ser como imitar al Salvador? bueno el Salvador tuvo la ventaja de que ya no usa el sistema judicial él por el simple hecho allá en el Salvador de tener un tatuaje que te identifique como Mara Salvatrucha y creo que tienen hasta insignias tatuadas por cada muerto o asesinato que llevan lo agarra la policía y va para la cárcel en la cárcel ya lo están poniendo a trabajar y a producir así se hace la verdad es mi respeto y lo bueno hay que imitarlo a ley vamos a más preguntas en esta oportunidad muchísimas gracias quiero recordarle que a través de nuestra página en redes sociales ustedes nos pueden seguir como Cable Fácil y Digital estamos transmitiendo totalmente a nivel nacional también nos pueden seguir a través de nuestra esquipula se ya está saliendo esta entrevista y estamos recopilando toda la información que ustedes quieran hacerle llegar hoy a Don Carlos en esta entrevista especial para Canal 5 de Cable Fácil Don Carlos Esquipula sabemos que es un lugar que ya usted lo observó me imagino que ha tenido la oportunidad de también darse una vuelta anteriormente antes de hacer esta visita especial usted sabe que nos movemos en diferentes temas y que son muy fuertes el turismo la caficultura que ya lo mencionaban y la agricultura lamentablemente muchos gobernantes que han tenido la oportunidad de siempre hacer su visita se han quedado cortos y Esquipulas es un lugar que pareciera ser que nos queda chiquito el municipio porque así es recibimos muchos visitantes de diferentes partes del país a nivel internacional y a nivel nacional y lo que nos llama poderosamente la atención es me hubiera encantado que se viniera por carretera pero sé que era imposible por todas las actividades que tenía a bien realizar hoy pero estamos malísimos ¿qué propuestas hay no solamente en el tramo carretero sino también para el turismo para la agricultura y ya lo mencionaron acá que preguntaban acerca de los caficultores que son tres temas principales para Esquipulas ¿qué propuestas hay en sí que sean dedicadas a Esquipulas? Ok, creo que contesté las tres en una forma general hablemos de Esquipulas primero hay que ampliar nuestras carreteras de verdad ya no cabemos hemos crecido en población pero no hemos crecido en infraestructura carreteras hay que ampliar esta carretera que viene para de Zacapa para acá de Río Hondo que es de una vía para allá y una para acá ¿cierto? hay que ponerle otro carril por lo menos carril y medio lastimosamente en Guatemala nosotros invadimos el área de la ruta ¿verdad? pero bueno hay que negociar hay que y recordemos que estamos en un lugar casi que fronterizos y luego tenemos que ampliarnos para El Salvador y yo creo que aquí también para Honduras para las dos fronteras el Florido y la otra y nosotros tenemos que modernizar esas fronteras ahí pasan los camiones las exportaciones y todo de veras horas o días para poder pasar la mercadería hay que hacer acuerdos con Centroamérica para quitar nuestras fronteras estandarizarnos para que podamos ser un bloque económico muy importante luego en el tema de la agricultura pues ya les he dicho vamos a abrir el financiamiento vamos a abrir la tecnificación voy a regresar el programa de Indeca el programa de Indeca ¿qué es lo que hacía? te daba el fertilizante te daba los agroquímicos te daba la semilla mejorada y luego te compraba la cosecha y te garantizaba un buen precio para que el productor ganara y almacenaba los granos básicos y eran los graneros la seguridad alimentaria del país a la hora regulaba los precios para que no fueran muy costosos también para el consumidor si el maíz se iba muy caro Indeca sacaba la venta de maíz más barato y bajaba el precio si el maíz se iba muy barato a manera de que el productor lo ganara Indeca compraba y subía el precio así funcionaba eran programas exitosísimos estaba Digesa Dijesepe y todas esas instituciones o programas del MAGA fueron cerrados por políticos porque jamás hemos tenido un político que sea agricultor como yo jamás que sea ganadero como yo jamás que sea industrial como yo jamás los políticos nunca han trabajado han vivido de la política ese ha sido el problema de Guatemala que tengan empresas de servicio como yo que sepan el negocio de los combustibles como yo jamás vamos a hacer una planta en el rancho en esa ciudad industrial para almacenamiento de gas propano y de combustible ¿saben por qué? porque el rancho representa la misma distancia del rancho a Puerto Barrios que del rancho a Puerto San José o Puerto Quetzal es el centro del país en este corredor seco que le llamamos y esa zona se va a desarrollar muchísimo a través de la generación de muchos empleos ojalá que ya no se me estén yendo para los Estados Unidos porque ¿qué vamos a hacer? no vamos a tener mano de obra para todos esos trabajos Este es otro de los temas también importantes dentro de su plan de gobierno ¿qué va a hacer respecto a este tema? y otro de los temas que me encantaría que tocáramos porque a principios de año se dio a conocer la problemática tan fuerte que tenemos en temas de nutrición ¿qué va a hacer don Carlos Pineda con este tema? Vamos a utilizar ya nuestros modernos puestos y centros de salud para poder darle esos paquetes nutricionales las pastillas de ácido fólico y prenatales a nuestras pequeñas madres embarazadas porque desde ahí empieza la desnutrición eso es algo mira tú sabes que se acabó el programa de vacunación yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero ya no están vacunando a nuestros hijos la polio la meningitis la tosferina ¿saben qué va a pasar con eso? que en unos años van a empezar a aparecer esas enfermedades nuevamente yo no sé por qué en Guatemala el político no piensa o tiene que involucrarse en todos los programas buenos que hay los programas hay que hacerlos para que duren el tiempo y no venga por ocurrencia un político a quitarlos porque les quitan presupuesto para pasarlos donde se los pueden robar ese es el problema entonces con el tema de nutrición el que empieza en el embarazo además de algunos no les gustó el otro día pero ya son niñas de 14, 15 años que tienen edad de embarazarse que tenemos que empezarlas a educar a crearles esa responsabilidad sexual no quiere decir que las vamos a promover a que sean promiscuas eso es ridículo pero ¿saben qué? ellas se enteran todo por las redes sociales y con la morbosidad del caso ¿qué es mejor? enseñarles una responsabilidad ya no podemos decirle a nuestras niñas más de 14, 15 años que los bebés los trae la cigüeña no jodan esto es uno de los temas interesantes y qué bueno que lo platica porque en casa que es donde debería empezar la primera educación por parte de los padres de familia no se da en las escuelas usted habla de un tema de estos y probablemente hasta pueden despedir al maestro pero ¿cómo se va a promover todo esto? ¿hay algunos planes en su plan? ¿recuerdas que las escuelas van a estar descentralizadas administradas por los padres de familia la junta de maestros y la corporación municipal ellos tendrán que tomar su decisión desde el ministerio al final el ministerio de educación va a ser una secretaría que simplemente va a ser una coordinadora una fiscalizadora pero son localmente que tienen que dedicarse al tema de educación hay una base que está establecida que se va a mantener pero cualquier curso fuera de ese currículo por ejemplo o un tercer idioma es importantísimo yo yo quisiera que mis hijos hablaran dos, tres idiomas que son por ejemplo los tres más fuertes mandarín inglés y tal vez que alemán o francés lo que quieran pero ¿qué está pasando ahorita? están obligando a las escuelas a enseñar y no estoy discriminando si los padres de familias así lo deciden no me parece mal es cosa de cada quien a enseñar la lengua la lengua no, los idiomas mayas por ejemplo aquí está el chinga el shortí el shortí correcto en las escuelas es obligado a enseñar el shortí en Chiquimula en Guatemala enseñan Cachiquel entonces en Guatemala ya casi pues la gente quiere hablar español pero yo prefiero ok enseñemos el idioma maya pero también enseñémosles un idioma del extranjero enseñémosles inglés alemán francés porque el mundo ya no está cerrado es globalizado ahora podemos tener call centers para que la gente pueda dar ese servicio de aquí a Francia ¿sabían eso? y que es una oportunidad de empleo para los jóvenes claro o sea es mi primer empleo yo hablo francés y puede haber un call center para empresas francesas desde aquí porque estamos conectados con el mundo a través del internet o sea esas son fuentes de trabajo importantísimas las podemos arreglar sí pero con voluntad y con un poquito de inteligencia vamos hombre ya platicamos de estos ejes tan importantes que nos está hablando también sobre las propuestas que hay esas soluciones que necesita nuestro país hay otro de los temas que a nivel nacional se ha convertido en una problemática vemos esas caravanas ahorita ya han sido un poco más inusuales pero hace poco uno de las pesadillas que vivieron en México donde también parte de los guatemaltecos perdieron la vida el tema de migración ¿qué propuestas hay para este tema don Carlos? pues nada crear las oportunidades para que la gente no se vaya ustedes saben que la gente no se va porque les gusta agarrar el desierto de México que es un desierto ya México es árido acabo de estar ahí en la zona central y central norte de México es complicadísimo van encima de un vagón bajo el sol del ferrocarril porque el ferrocarril la bestia le dicen sale de aquí se va hasta allá muchas veces y siempre están arriesgando su vida eso no se vale pero eso ha sido culpa de la administración de muchos años de los políticos que no han podido crear en este país las oportunidades para que ellos puedan tener pues su casa su carro y el sueño americano ¿verdad? que es tener tu casa tu carro y tu dinero para poder pasear y un negocio para poder trabajar sí pero aquí va a haber un país que vamos a activarlo económicamente y yo creo que esta gente va a empezar a regresar a trabajar acá y es activación de la economía eso es todo lo que se puede hacer porque circular todo el país con un muro eso no puede eso solo dejémoselo a Donald Trump claro seguimos conversando muy amenamente en esta noche especial un fin de semana donde hoy está en casa visitándonos don Carlos Pineda platicando de estos planes de estas propuestas que hay para el país en su plan de gobierno y dentro de estas propuestas también me encantaría que le dijera al público que aprovechara las cámaras en estos instantes donde hay muchos ojos que están observando esta entrevista y se preguntan ¿por qué tengo que votar por don Carlos Pineda? miren manejar y administrar un país no es difícil ser presidente no es difícil es fácil bueno para uno que viene trabajando toda la vida en diferentes actividades económicas el problema es que te han hecho creer que la política es mala ahora no tenemos que llegar a limpiar la casa a barrer nuestra casa a ordenarnos para que más gente buena empiece a meterse a la administración pública y poder hacer las cosas bien yo no puedo ofrecerle lo que a mí se me ocurra porque eso no pasa lo que yo les ofrezco es un país con una administración correcta que cada centavo que le entre al Estado sin endeudamiento se ha invertido en lo que tiene que ser invertido en buena seguridad en buena salud en buena educación y en la activación económica y la oportunidad para que tú puedas emprender o capacitarte para tener un mejor empleo empleos hay en Guatemala lo que pasa es que no tenemos esa capacidad para poder cubrirlos muchas veces y vamos a industrializar el país para que todos tengan mejores ingresos porque si una empresa gana más puede pagarle más a sus empleados vamos a formalizar el empleo una cosa que pasa aquí regionalmente es que no hay empleos formales o sea un empleo formal incluye pagarte más del salario de ley incluye pagarte prestaciones acceso al seguro social y a una indemnización y entre más empleos formales tenemos más vamos a activar la economía en el país vamos a sacar a este país de la escasez de la miseria el político siempre nos quiere pobres nos quiere necesitados nos quiere mendigos para que puedan extender la mano y comprar tu voto tal vez aquí no lo miras en el casco urbano pero miran las áreas marginales y así funcionan con acarreados comprando los votos ya no más despierta Guatemala y entre manos unamos a esta elección o esta revolución electoral a ganar sin compromisos sin tener que venderle el alma al diablo entonces vamos a llegar a hacer las cosas correctas para ir finalizando esta entrevista queremos que en estos instantes todos los esquipultecos que nos han estado enviando sus mensajes primero también agradecerles a nombre de Cable Fácil por estar pendientes de nuestra entrevista y de nuestro canal y nos encantaría que nos regalara ya el último mensaje para cerrar esta entrevista don Carlos sabemos que hay muchas actividades todavía por hacer pero que le quiere decir a Esquipulas hoy tenemos la oportunidad de tener un presidente que trabaja trabaja en la ganadería y sabe cómo arreglar el problema a los ganaderos que ese es otro tema acá importante en Chiquimula tal vez no tiene mucho ganado aquí en local pero todos los de aquí de Esquipulas tienen ganado en el Petén yo también tenemos la oportunidad de tener un presidente correcto con una trayectoria que no va a arriesgarse a manchar el apellido de su familia el apellido paterno y materno que ha sido muy correcto y muy responsable toda su vida yo te pido que votes por Carlos Pineda que votes por Prosperidad Ciudadana y hagamos este país el país que todos soñamos un país digno que nos sintamos orgullosos de ser guatemaltecos con comodidades para todos y con seguridad salud educación y sobre todo con buenas carreteras y obras de infraestructura para que la economía venga y el desarrollo venga para todas las familias guatemaltecas es nuestro orden constitucional y la vamos a cumplir saludos amigos